Mucha atención con las noticias de Antioquia, porque una verdadera tragedia vive en decenas de familias del barrio Olaya Herrera de Medellín. Un voraz incendio consumió 35 viviendas. Sebastián Palacio se encuentra en el lugar de la emergencia, acompañando a los afectados. Sebastián, ¿se sabe ya qué causó la conflagración? Mónica, televidentes, muy buenas tardes. Y en este momento aún es materia de investigación lo que pasó, lo que sucedió en este lugar. Una de las principales hipótesis que manejan las autoridades es que esto se presentó debido a un fogón de leña. En este momento la comunidad empieza a caminar sobre los escombros de lo que hasta ayer eran sus viviendas. El personal del Izbimet y del Dagred en este momento empiezan a recoger las cifras para poder brindarle ayuda a esas personas que resultaron damnificadas. Desolador es el panorama que deja el incendio que consumió 35 viviendas en el barrio Olaya Herrera Occidente de Medellín. El hecho dejó más de siete personas lesionadas cuando corrieron para salvar sus vidas. Cuando alcanzo a llegar al sitio, pues no me dejaron bajar porque las llamas eran impresionantes y yo que llego y estoy incinerado. Por favor, que un mensaje para Santos, que lo necesitan más aquí en el barrio Olaya Herrera, que se reporte, que hay mucha gente que lo necesita. Durante la conflagración murieron nueve caninos calcinados y otros fueron atendidos en el sitio por personal veterinario. Y en medio del humo y los escombros, lo único que se logra ver es esta estufa. En este punto quedaba una de las 35 viviendas que resultaron afectadas. El alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, ha estado acompañando a toda la comunidad, desbritó albergues y kits de acé. Tenemos 226 personas afectadas con este incendio. Estamos hablando de 62.000 familias. El valor de la unidad y solidaridad fueron el factor común en medio de la tragedia. Eso fue terrible. Yo ya subí, ya no había por dónde entrar. Ya no se veía sino la comunidad colaborando. La comunidad nos colaboró mucho. La emergencia fue atendida por el cuerpo de bomberos de Medellín y demás socorristas que llegaron al lugar. Aún sigue un poco de humo en el sector. Las autoridades dicen que esto no genera alerta, pero sin embargo seguirán trabajando. Un dato también importante es que el presidente Juan Manuel Santos llegará hoy a la ciudad de Medellín, pero el alcalde de la ciudad, Federico Gutiérrez, afirmó que no lo podrá acompañar en esta actividad porque seguirá de lado de la comunidad en este sector. Información que entregamos hasta ahora desde Medellín. Sebastián Palacio, Noticias Caracol.